Nos metemos siempre en la casa de todos sus artistas preferidos y ahí los tenemos. Fíjate, cancheros sentados, saludan a la cámara, los hermanos Sardelli, que hacen Pato, Ido, bienvenidos. ¿Cómo estás, brother? ¿Todo bien? Excelente, bueno, contentos de volver a encontrarnos virtualmente por ahora. A ver, la última vez que hablamos virtualmente, la idea era que la próxima entrevista la hacíamos acá en el estudio. La cosa se dilató, ya venimos, viste, de una cosa que dijimos, van a ser dos semanas y todo vuelve a la normalidad. Estamos en septiembre. Fíjate a tal punto que llegamos, que ahora se viene el show virtual de Airbag desde un estadio, muchachos. Así es, así es. Sí, la verdad que las cosas no cambiaron mucho. Pero vos sabés que teníamos, antes de que sucediera todo esto de la pandemia, la idea de hacer este concierto de esta forma, la veníamos, era algo que venía, que estaba en nuestra cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque el concierto está planteado de otra forma, ¿no? Si bien cuando tocamos en el Cosquín Rock o en el Lollapalooza o en otros festivales se transmite, hay un streaming, el concierto está pensado para el público que está ahí, ¿me entiendes? Claro. Claro. Y en este sentido es otra cosa, es como estar tocando, sabiendo que la gente está desde sus casas separadas, ¿no? Entonces todos nos ponemos en otro plan, porque la idea es transmitir otra cosa, ¿no? Es como algo mucho más íntimo, algo más cercano a estar en nuestra sala de ensayo y nos entusiasmaba eso. Claro. Así que creo que está buenísimo. ¿Cómo va a ser la dinámica? Digo, ¿en dónde van a estar las mayores diferencias? Porque ustedes van a estar arriba del escenario, en el teatro de colegiales, frente a las butacas vacías, ¿no? Pero digo, ¿en dónde van a estar estos puntos que mayor se van a diferenciar de ustedes también, arriba del escenario, frente al público? Creo que lo principal, que es algo que a mí me gusta mucho, es que no vamos a estar en el escenario. Ahí va. Vamos a estar donde está la gente, ¿no? Donde suele estar la gente en los conciertos. Es una forma simbólica de representar la unión entre los dos, ¿no? Pará, ¿te puedo seguir preguntando o te estoy spoileando el show si te sigo preguntando? Bueno. Vos preguntá y hay cosas que no vamos a responder. Excelente. Pero digo, ¿qué es la bata arriba de las butacas? ¿Cómo van a hacer? No, lo que pasa es que en Bordelix, en el teatro de colegiales no hay butacas, es todo campo, es todo parado. Entonces, igual hubiéramos sacado las butacas. Claro, hicimos toda una adaptación para estar ahí y ya hicimos unas pruebas con el sonido y está muy bueno. Creo que va a ser muy lindo. Bien, excelente, excelente. A ver, hay lanzamiento de canción este 26 de septiembre, 10 de la noche es la cita. Además de, les pregunto, vamos a repasar los grandes clásicos de Airbag y hay lanzamiento de canción. También, sí, vamos a estrenar un tema ahí, en el momento. Así que también está bueno, pues le mete un vértigo especial, viste, de estrenar. Tocar un tema por primera vez en ese contexto. Claro. Así que los que estén van a vivir algo que también no se hace mucho. Por lo general, los temas primero se publican en las plataformas digitales, en los medios. Y después se tocan. Y nosotros ahora vamos a hacer la inversa. Vamos a primero compartirlo con nuestro público. Y después, bueno, el tema ya después empieza a tener su vida propia. Pero ese estreno va a ser la primera vez que lo toquemos en vivo. Así que va a estar bueno. Va a estar... Estamos muy expectantes por eso también, ¿no? Más allá de tocar un montón de repertorio, ya sea los clásicos o algunos temas que hace mucho no tocamos. Tocar uno nuevo, estrenar un tema que nunca vio la luz, me parece que es algo que está buenísimo. Yo creo que nuestro público lo va a disfrutar mucho. Bien, bien, bien. Mila, Saturno y El Río. Así es. Así es. Una canción recién terminada. Bien. Estábamos escuchando ahí las mezclas finales y dijimos, tenemos que tocarla el 26. O sea, es clave tocarla y teníamos ganas, ¿viste? Por lo que representa el tema también. Así que... Che, Ido, ¿por qué decís que siempre el caminito es primero en las plataformas, en los medios y después en el show? ¿Para que la gente ya vaya con la canción en el oído? ¿Para que la cante en el show? ¿O no? Yo creo que es una costumbre, como que son los tiempos que están establecidos históricamente. Por lo general, siempre el disco... Es como los dos años por disco, ¿viste? Que por lo general las bandas sacan cada dos años un disco. Eso ahora está cambiando, obviamente. Pero son como costumbres que se generan. Y siempre se generaba que salía el disco y unos meses después empezaba la gira. Y es como que queda todavía eso. A mí no me haría ningún problema tocar un tema que la gente no conoce, por ejemplo. O sea, a mí no es eso que... Hay artistas que capaz se asustan un poco porque dicen, bueno, le voy a tocar, pero no conoce nadie el tema. A mí no me importa. O sea, yo sé que les estoy dando algo que a mí me gusta mucho. Y capaz no lo van a poder cantar porque no lo conocen y lo están descubriendo ahí. Pero a mí me parece bueno. Me parece como estimulante también como músico. Como que no somos adictos al aplauso tampoco en ese sentido, ¿viste? Hay músicos que necesitan como el apañe o el arengue siempre. Y si no, se sienten intimidados por la audiencia y el público. No es mi caso, ni tampoco el de Pato. Como que estamos dispuestos a atravesar ese caminito de descubrir el tema juntos, te diría. ¿Cuál es la esencia de Mila, Saturno y el río? Es un tema bastante especial, te diría. No sabría cómo caracterizarlo bien porque tiene varias partes. Te diría, es como dos temas en uno. Es como un viaje el tema, ¿viste? Empieza de una manera. Va creciendo, va atravesando, va subiendo la escalera a escalera y llega arriba y se tira, ¿viste? O sea, se tira al fondo, se zambulla al río. Ok. Entonces, es un tema especial. Yo creo que tiene mucho que ver con el ánimo en el que estamos todos, te diría. O sea, lo siento como, por más que no está hecho, no es que lo hice hace dos meses el tema, lo compuse, pero tiene como una vibra muy de lo que, como estamos vibrando todos ahora, yo creo. Leí que se referían a lo que está pasando hoy como el comienzo, lo preguntaba, ¿no? ¿El comienzo de una nueva era o solo una tormenta que pasará? O sea, digo, lo observa, Pato, en tu caso, ¿qué es lo que crees? ¿Qué es lo que, cómo lo analizás vos? Una persona que compone, que contempla lo que sucede y lo hace letra y lo hace música, ¿qué ves? Bueno, en un principio creo que esto va a generar cambios establecidos, ¿no? Bien. En la sociedad, en las personas, por lo tanto, va a generar cambios en lo que es el mundo artístico, en el mundo del entretenimiento, en las películas. Creo que va a haber un cambio como hecho histórico, que nosotros lo vivimos como algo muy grande, pero en realidad no es algo tan grande en la historia de la humanidad. Entonces creo que sí va a haber un cambio, no creo que sea tan brusco, pero es inevitable sentir que en el momento en que lo estás viviendo, sentir que es gigante lo que está pasando, ¿viste? Total. Después, cuando nos alejemos de la situación un poco y pasen un par de años, miremos para atrás y va a ser un ¿te acordás cuándo? O sea, como una cuestión mucho más light. Hoy en día lo sentimos como esa frase con la que anunciamos el show. ¿Esto es el principio de una nueva era? ¿De ahora más los conciertos serán para siempre así? O es solo un momento y que hay que saber aprovechar lo bueno. ¿Qué es lo bueno para mí de esto? Es hacer este concierto que es único. O sea que para mí es como súper especial. Nos van a ver... Están comprando entradas de Alemania, de España, de Italia, incluso de... Estados Unidos también. Bueno, de Estados Unidos muchísimo. Pero viste que hay un montón de partes compradas en Japón, viste, algunas cosas rarísimas. Y que eso a mí me voló loco, ¿no? Porque me imagino a alguien de allá y a alguien que está en Córdoba o está en Palermo o en Paraná. Y estábamos todos conectados viendo ese concierto. Bueno, no es que es algo casualidad, ¿no? No es que vos entraste a YouTube y había una transmisión y la pusiste a ver. No, es un concierto y hay gente de distintos lados del mundo que va a estar ahí conectado. Para mí es algo, ¿viste? Muy blancho. Ahora volvemos al show. Pero, digo, volviendo un toque al comienzo de esta nueva era que ustedes mencionan. Digo, más allá de lo artístico, ¿sienten que es un sacudón a la humanidad? Y decir, che, no son imbatibles, loco. Digo, la cosa hay que valorar más, la cosa va por otro lado. ¿Lo sienten de ese lado? Yo siento que ahora lo que me parece que podría suceder, va a haber una crisis seguramente económica muy fuerte. Y va a cambiar un montón. Yo creo que esto, lo que nos ha permitido ver, es que el mundo sigue girando y nosotros no estamos tan involucrados. Digamos, hay un montón de gente que no está tan involucrada en hacer que el mundo gire. Y eso va a despertar unas alarmas, va a sonar unas alarmas que no sé si están del todo buenas. Y en la crisis se empieza a reformular, digamos, los órdenes de las cosas, las prioridades que tienen, digamos, Estados Unidos se va a reformular de su estructura interna, digamos. Yo creo que hay un antes y un después de esto. Y eso, bueno, cuando sucede, a veces se reformula para peor y a veces, rara vez se reformula para mejor, mejor dicho. No sé cómo explicarlo. Yo no soy demasiado positivo en cuanto a, no creo que esto nos vaya a cambiar como personas ni para bien, ni creo que, creo que va a ser distinto. Va a ser distinto. Pero ya nos acostumbramos a todos. El ser humano es como un animal que se acostumbra a lo que sea, ¿viste? Hubo periodos peores en la historia, sí, mucho peores, y siempre el ser humano salió adelante. Sí, yo creo que lo inmediato, hasta que esto se estructure, va a ser, nos va a costar un poquito volver a la normalidad. Digamos, encontrar, ¿viste? Se habla de la famosa nueva normalidad. Yo creo que encontrar esa nueva normalidad nos va a costar un poco. Después ya nos acostumbramos. Sí, me cabe escucharlos. Digo, los estaba viendo en el late night show que estaba metiendo al principio de cuarentena. Digo, está bueno, está bueno cuando se ponen a debatir sobre lo que nos pasa, porque, digo, usted también representa con la música eso. Y en estos 15 años, pasaron por bochas de situaciones, digo, y de estos 15 años quedaron grandes clásicos. Y nos vamos a meter ahí. ¿Van a haber clásicos este 26 de septiembre? Mirá, la verdad es que también queremos un poco que sea sorpresa la lista que estamos preparando. Lo que sí estamos haciendo, creo que van a haber muchas canciones de esas que no tocamos tanto. Como, a ver, como la idea un poco es entrar en nuestra sala de ensayo, en nuestro estudio, en nuestro modo de preparación, va a ser más que nada el concierto. ¿Cómo el modo de preparación? ¿Modo de preparación a la hora de salir de cena? No, a veces en ensayos empezamos a tocar canciones que uno empieza a tocar una canción o un riff y terminamos en cualquier lado. Y tal vez podemos irnos al tercer disco y nos copamos con el tercer disco. Y eso pasa en un ensayo, ¿viste? Esa foto queda ahí y no se repite. Un poco es también eso, ¿no? Tener una libertad en este concierto de ir para varios lados. ¿Cuánto de improvisación va a haber en el show? Bastante. Bastante, sí. Bastante, bastante, bastante. Sí, es que el espíritu es justamente, como decía Pato, no es que es un show, un concierto, como pensado para la gente que está ahí, pero está filmado, ¿no? Es como, nos va a encontrar en un lugar más privado, ¿viste? Vamos a compartir ese momento con un montón de gente, pero en Vortex, digamos. O sea, vamos a tocar un montón, pero también vamos a estar relajados. O sea, porque es la idea, la idea es, no te diría un ensayo, porque no es la palabra correcta, pero tener un despojo de... Sí, eso es fundamental. De nada. De sentirte en el living de tu casa, de estar en pantuflas, quizá, metiendo un show para todo el planeta. Sí, ponele que, ¿viste? Tampoco queríamos caer en esa de hacer el acústico, no es nuestro espíritu, de hacer capaz el acústico en la cocina de mi casa. El mood, el feeling es ese, digo, estás en tu estudio... Claro, el feeling es, estamos tocando, disfrutándolo, y dando un concierto, pero no dando un concierto para... No pretendiendo que... No estamos pretendiendo que Vortex está lleno de gente, como siempre. Tal vez es un poco, la sensación sería como... A ver... Que estamos tocando para una sola persona que vino, que está ahí con nosotros. Exacto. Imagínate que estamos en Vortex tocando y se van todos y quedás vos solo ahí en el público. Esa es la sensación. Entonces, o que vino a nuestra sala de ensayo y hay una sola persona y estamos todos en ensayo. Excelente. Yo creo que es eso, es eso. Y yo me imagino estar viéndolo y sentir eso, a mí me encanta, ¿viste? Me encanta sentir la conexión de todos los puntos del planeta, en ese horario va a estar sucediendo algo. A mí me encanta, estamos preparando también a muchas canciones de nuestro repertorio con piano, que son de otros discos, varias cosas que van a suceder y la verdad que está buenísimo. ¿Cómo se imaginan a esa persona a la que le van a estar dando el show? ¿En su casa o en su living o en su terraza? ¿Cómo se la imaginan? ¿Hay un estereotipo en su cabeza de cómo va a estar el espectador? Mirá, dos cosas. Una, me gustaría recomendarles a todos que usen auriculares. Porque va a estar mezclado exclusivamente para streaming, que no sucede a veces en los conciertos, en los festivales. A veces se pierde mucho de lo que es la banda en vivo, o de lo que pasa en los escenarios, en los escenarios 1, 2, 3, ¿viste? A veces los festivales tienen 20 escenarios y la mezcla de sonido no es buena. En este caso es todo lo contrario porque está pensado para esto, por eso a mí me encanta. Así que yo les recomiendo a todos que usen auriculares. En el caso de que, ¿viste? Tal vez estás con tu familia y lo quieran escuchar todos, bueno, no. Pero si vos querés escucharlo bien tranquilo, auriculares, listo. Y yo me los imagino, no sé, con una birra en la casa o tomando algo, tranquilos, esperando. Y disfrutando, y disfrutando del concierto. A los que ya no conocen auriculares en vivo, de alguna manera es una forma de revivir lo que vivimos no hace mucho tiempo. Y lo que espero que volvamos a vivir. Y después otra gente redescubriendo. Me imagino a la gente, hay un montón de gente de Alemania, te juro, es una locura. Alemania tengo que ir a tocar porque es tremendo. Toda Alemania, gente de Francia. Esos que nunca nos vieron, me parece que va a ser increíble también para ellos. Es excelente. Muchachos, lo mejor por ustedes, los bancos. Gracias por estos minutos, por dejarnos meter ahí en su casa. Y este 26 entonces de septiembre, ahí vamos a estar todos, virtualmente en el Teatro Colegiales con ustedes. Así es. Abrazo a todos. Abrazo enorme.